¿Qué es la motivación por aprender? Aquí pongo uno, pero hay que hacer otro. Uno ya lo hice antes. Y es que no están motivados por aprender porque les desmotivamos por aprender. Porque nacieron motivados como hemos visto. Primer matiz. Segundo, no están motivados por aprender lo que les proponemos que aprendan en determinados contextos. No están motivados por aprender los contenidos curriculares que les proponemos en el aula. Porque en otros contextos están muy interesados por aprender. Entonces, en realidad hay que hacer estos matices. ¿Y esto sucede siempre? ¿También en infantil? ¿O en infantil hay motivación por el aprendizaje? Sí hay motivación por el aprendizaje. Nosotros hicimos una investigación sobre la motivación por aprender en distintos niveles educativos. Infantil, primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, ESO, bachillerato y también universidad. Y veíamos que había un declive en la motivación por aprender en segundo ciclo de primaria. Ahí es donde se daba un gran bajo. Final de primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria. Pero, ¿vuestra experiencia es que los niños están muy motivados por aprender siempre? ¿O hay variedad? ¿Es idílico el caso de infantil? ¿Siendo mejor que el resto de los niveles? No. ¿No hay problemas de motivación por el aprendizaje? ¿Sí? Pues veamos algunos. Por ejemplo. Yo tengo la suerte de haber estado en todas las etapas de infantil. ¿Oís las intervenciones? Fíjate, si yo, vamos, que la casualidad me pasa por todas las etapas de la carrera. ¿Qué casualidad? De infantil hasta adulto. Y puedo decir que en primaria y en adultos, sobre todo en adultos, me sorprendió. Una persona que era incapaz de ponerse en quizás a escribir. Una persona que era incapaz de leer. Yo me voy a decir no. ¿Por qué? ¿Pero en infantil? No, estoy hablando en adultos. Pero digamos que me sorprenden en adultos. Pero hablemos de infantil. Vale, pues de infantil ya, te lo he comentado antes. No puedo. El niño no puedo. Eso ya se da en infantil. No puedo. ¿Qué más casos? ¿Cómo te llamas? Maica. Maica. No puedo. ¿Algún otro caso en infantil? Pero que está tan sobreprotegido que no lo intenta. Porque en su caso se lo dan todo. Se lo dan todo. Ajá. Yo creo que incluso la sobreestimulación. También. Porque tienen tantas cosas. Tienen tantas cosas. Les damos tantas cosas. Sí. Que a mí me tiene que pasar a los días. Es decir, profe, ¿cuándo paramos de jugar? ¿Me has dicho? ¿Cuándo paramos de jugar? Sí. Porque ya hay un momento en que, igual que van a ser minutos, no van para mañana. Tampoco es algo ahí. Sí. Pero claro, ya vienen con sobreestimulados con juegos, con actividades, con tabletas, con no sé cuánto, que claro. Sí. Es complicado. El ejemplo que pongo siempre muchas veces es, un día me habían traído una caja del Proyecto Terra. No se hacen, se me hagan ya. Sí, sí, sí. Me trajeron una caja del Proyecto Terra, quité el material todo y dejé la caja. Joder, no de lo... fue la pista. Sí. Yo llegué a grabar a los niños para andar a los papis, porque yo en mi vida, o sea, en tres años que estuve con ese equipo entero, lo he pasado también. Con una simple caja y no he dejado otro lado uno. Sí. Porque es algo que seguramente nunca lo han hecho. Donde vivo yo, tenemos una talla justo a 50 metros y un día hay que la actividad con la Fundación Barriga, aquí en Galicia, que voy a trabajar con las plantas. Y a mí me sorprendió que niños que viven a 50 metros de la playa se hubieran divertido tanto y buscando a las plantas en la arena. Me sorprendió. Claro, claro. Pero, pero, ¿los padres no han marchado con ellos a la playa? Sí. ¿No les han dejado jugar con la playa? ¿No les han dejado jugar con la playa? Lo hablábamos ayer, que en algunos casos los padres primerizos quieren estimular, no hiperestimular, como con el método donan, pero que quieren estimular al niño. Y entonces resulta que son muy leídos, el primer hijo, y se lo leen todo y entonces le ponen en la cunita el móvil a la altura, a la distancia perfecta del que enfoca, que he leído que el enfoque es este. Y luego el otro móvil y tiene el niño ahí en la cunita una configuración de elementos y tal. Y cuando vas por la calle con la tal, también les ves tal y dices, esta es primer hija seguro, es su primer hijo. Frente a cuando ya la cosa está más normalizada y dices, bueno, el mundo mismo, si vas por la calle y va haciendo los árboles y tal, eso mismo, es una estimulación muy notable, ¿no? Muy notable. Yo también observo compañeros de niños que han desistido a ser niños, porque los docentes no respetamos ese momento evolutivo. Ese niño que tira, ese concepto de juego, el niño que tira, el ensayo y el error, y yo le doy esa mirada de juego. ¿Qué molesta? ¿Qué deja lo niño? Yo tengo compañeros, o sea, creo que eso es muy importante. Sí, eso es fundamental. Y de hecho, por ejemplo, las madres, los padres lo saben. De una manera intuitiva saben que el niño chupa lo que sea y lo tira. Y la madre no se enfada. Lo toma y se lo vuelve a dar. Y el tal, y lo tira. Y no es que el niño quiera que la madre haga deporte, sino que la madre sabe de una manera intuitiva que está conociendo el mundo. Y de hecho, cuando se lo da, introduce pequeñas variaciones. No se lo da siempre igual. O sea, que lo tira y luego no se lo da, sino que dice, ah, y tal, introduce pequeñas variaciones. Que esto es un elemento también de la motivación intrínseca. Introducir un poquito de novedad en las cosas. Hay unas cosas que conozco, pero introduzco un poquito de novedad, ¿no? Entonces, quería comentar una cosa importantísima. Es que cuando las personas realizamos una conducta determinada, esa conducta tiene unas consecuencias. Unas consecuencias, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos también viendo esta relación, que lo que hacemos tiene unas consecuencias. Se produce indefensión cuando no hay ninguna relación. Por ejemplo, cuando yo hago algo, estudio, no estudio y suspendo. Estudio y suspendo. Le hago la pelota al profesor y suspendo. Haga lo que haga, suspendo. Entonces, es una situación de indefensión. No controlo el entorno. Haga lo que haga, no controlo el entorno. Y aquí se ha dicho una cosa que es muy importante. He puesto el ejemplo sobre el negativo, pero sobre el positivo también se produce indefensión. Hago una cosa bien y me dan un premio. No lo hago bien y también me dan un premio. Respiro y me dan un premio. Haga lo que haga, tengo premios. Indefensión. Y hay que tener cuidadito con eso. El estar recompensando permanentemente por cosas que no merecen recompensa porque de hecho produce indefensión. Es tan peligroso como en el sentido negativo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!